Yo no estoy pa' tipos como tú, pa' tipos como tú ¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a ver aquí este nuevo video En el canal más informativo de toda la plataforma de YouTube Y además de ser el canal más informativo, estás viendo ahora mismo en pantalla El canal más caliente de toda Latinoamérica Si todavía no te he suscrito a mi canal Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo contenido para el canal Bueno mi gente, la bichota Karol G por fin reacciona a la sección de Visa Rap Con Shakira, una de las secciones más virales de el argentino Visa Rap La canción hasta el momento ha sido bastante exitosa Rompiendo algunos récords La cual hace que la bichota Karol G haga su reacción sobre esta canción Que ha sido muy conflictiva mi gente Para hablarle la verdad entre esta mujer y su pareja Gerard Tique Al parecer también se está rumorando De que la bichota Karol G se va a montar en ese tema Para tirarle a Anuel AA Cosa que ya mi gente es casi mente confirmada Donde Visa Rap según medios de comunicaciones Estará haciéndole una sección A ambas juntas mi gente Esto se sale de control Pero veamos el video de la reacción Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Una vez más 여ña gestiona De que la persona De que la persona De que la persona De que la persona Crea De que le haya